Se viven momentos de gran preocupación a nivel internacional por el hecho ocurrido precisamente en estos últimos días. Son horas críticas las que vive el mundo siguiendo de cerca lo que podría ser el rescate o precisamente el final del submarino Titán que ha desaparecido. De acuerdo a últimos informes se establece que el viernes 16 de junio el submarino Titán partió desde San Juan de Terranova para llegar al Titanic. El domingo 18 de junio Ocean Gate Expedition perdió la comunicación precisamente con este submarino, el que ustedes están mirando en pantalla. El objetivo era de alguna forma hacer un reconocimiento por parte de algunos turistas importantes de los restos del Titanic. Pero indudablemente el hacerlo conlleva pues gran peligro y de hecho quienes decidieron ir en calidad de pasajeros o tripulantes son gente de muchas posibilidades. Hay que entender que el costo para poder ser partícipes de esta travesía pues indudablemente bordea los 250 mil dólares por cada uno de los ciudadanos que así lo decidieron participar. Y en ese contexto este es uno de los principales tripulantes. James Cardin que es el piloto, es presidente de la firma de aviones privados Action Aviation, ha trabajado en compañías de turismo y lujo antártico. Mientras tanto otro de los pasajeros es precisamente Paul Henry Narchelot, ex comandante marino. Lleva 35 años estudiando el Titanic y ha participado en varias expediciones submarinas según se indica. Otro de los pasajeros es precisamente Shada Dawood, presidente de Engro. Engro es el mayor conglomerado cotizado de Pakistán. También lo acompaña su hijo en este sumergible, como muchos lo han llamado, submarino le dicen otros. Y el quinto miembro de esta tripulación es Shockton Rush, CEO y fundador de Ocean Gate, quien supervisa las estrategias para el desarrollo de sumergibles tripulados. Pero ¿qué es lo que ha pasado en estas últimas horas? Pues bueno, la intención indudablemente como hemos dicho era que los tripulantes pudieran mirar o ver de cerca restos del Titanic. Esta es la embarcación en la que debían, indudablemente, pues sumergirse. Y este es el sitio desde donde salió. Salió precisamente desde la zona más cercana a donde se produjo el siniestro del Titanic, desde St. John's, precisamente en Canadá. Perdió contacto a la 1 y 45, un viaje de aproximadamente 640 kilómetros. Pero ¿cómo es en la parte interna, mirándolo ya en acción a este sumergible o submarino? Pues bueno, esta es la parte externa. Desde la parte interna, algunas gráficas que han sido proporcionadas precisamente por Alan Axel o quien es parte precisamente de uno de los famosos mexicanos que ya había podido estar recopilado precisamente en su página, información inherente a lo que constituyó este recorrido. Hay que dejar en claro que el submarino Titán del Ocean Gay Expedition tiene una capacidad exactamente para cinco personas con una longitud de siete metros. Puede sumergirse cuatro mil metros, según se ha dicho, y la velocidad que puede alcanzar es de tres nudos. Ellos tendrían 96 horas de oxígeno y el costo, como les dije, de la expedición bordea aproximadamente los 250 mil dólares. Pero ¿qué tan complicada es este recorrido? A tal punto de que ellos, indudablemente, para poder hacerlo, tienen que firmar, como se ha dicho, en estas gráficas que estamos mostrando, y bajo información recabada por pasajeros anteriores, que se firman varios documentos. Ahora, ¿cuáles son las últimas noticias que se han tenido en relación precisamente a este submarino? No, pues bueno, que la Armada, un poco con aviones de reconocimiento, de alguna forma han encontrado alguna señal en el espacio, que de alguna forma les diría, hasta cierto punto, que hay alguna esperanza, al menos de encontrarles. La Guardia Costera de Estados Unidos, de acuerdo a la investigación, confirmó este miércoles 21 de junio, que se están estudiando ruidos detectados en la zona, en la que se busca el sumergible, el que viajaba hacia el Titanic desaparecido el pasado domingo, con cinco personas a bordo. En ese contexto de cosas, un contraalmirante de la Guardia Costera estadounidense, Chuck Mauer, detalló que la víspera, varias boyas de sonar desplegadas por aviones, detectaron ruido, indudablemente, en el agua. Entonces, esta, como dijimos, es la zona desde donde partió, y prácticamente el submarino, hasta la presente fecha, no se tiene, indudablemente, información concreta. Ahora, este día, martes 20 de junio, un club de exploración internacional, fue el encargado de detectar, precisamente, los primeros símbolos o señales, que usualmente lo que se estila es golpear el casco, es lo que hacen prácticamente las personas que se dedican a este tipo de participación. En ese contexto de cosas, y un poco cerrando esta nota, queremos decirle que las horas están prácticamente contadas para ellos, y ya prácticamente, pues, muchos dan probablemente, como ya prácticamente, pues, el fracaso de una misión de rescate. De todas maneras, solamente, diríamos, una esperanza única podría, de pronto, salvar a quienes, indudablemente, hoy están pasando esta difícil situación, específicamente, entre ellos, sus familiares. Hay que entender que, a partir de que se dio la alarma, en todo el mundo, la gente está siguiendo de cerca, indudablemente, pues, esta información. Queremos, nosotros, seguirles informando, y hoy, de a poco, si tenemos información, les estaremos dando a conocer lo que pasó, precisamente, con los pasajeros, que hoy, por hoy, de alguna forma, intentaban conocer un poco más sobre los restos del Titanic, y que prácticamente, lo que se ha encontrado es con esta desgracia. La única esperanza, ahora, está en este robot, que se llama Víctor. Víctor seis mil, este sería la última opción de rescate para ellos, pero que, en todo caso, pues, está luchando contra el tiempo. Amigos, es todo por hoy, aquí en vivo, a través de noventa y doce punto nueve FM, la mega estación. Yo soy Marco Javier Silva, y como siempre les digo, yo lo vi, a mí, nadie me lo contó. Siga escuchando Meganoticias, primer informativo regional.